Buenos días, vamos a comenzar hoy con la primera parte del tema de Selección Natural, de este curso de evolución. Y empecemos recordando que la Selección Natural fue un mecanismo propuesto por Darwin, y como sabemos, independientemente por Wallace, pero esta es la versión planteada por Darwin en el origen de las especies. El planteo es así, primera constelación tomada del libro de Malthus sobre las poblaciones, nacen mucho más individuos de una especie de los que posiblemente pueden sobrevivir. Esto está generalizado del trabajo de Malthus en humanos a las especies biológicas en general. Habrá como tanto una recurrente lucha por la existencia. Es decir, si la población es finita y el potencial reproductivo de las especies, aún de las especies más cansinas en términos reproductivos, es mucho más amplio, entonces el escenario para la reproducción es que hay un número limitado de oportunidades de dejar descendientes. Si la población está por debajo de ese número, crecerá hasta encontrarlo, y a partir de allí se llega a esta dificultad, a este problema. Lucha aquí no significa necesariamente una lucha directa, es una competencia directa o indirecta. ¿De acuerdo? Y eso permite que cualquier ser, aunque varíe poco, de cualquier manera que le sea beneficioso en ese dilema, en esa competencia, bajo condiciones de vidas complejas y a veces cambiantes, es decir, en general y en promedio, pasando rayas por encima de todas las variaciones que pueda haber, tendrá una mejor chance de sobrevivencia y por lo tanto será naturalmente seleccionado. Esto es análogo a lo que hace el seleccionador, el mejorador de razas o variedades de interés productivo, al quedarse con un subconjunto que tiene propiedades de interés, esas son las que le permiten en la práctica tener más chance de sobrevivencia, en este caso por selección deliberada del mejorador, entonces tenderá a predominar con mayor frecuencia, con mayor probabilidad, con mayor chance a la hora de la reproducción. Bueno, dado el fuerte principio de la herencia, anotamos fuerte pero en aquel momento desconocido en sus fundamentos, porque la obra de Mendel no era conocida todavía, dado el fuerte principio de la herencia, que los hijos tienden a parecerse a los padres en términos generales, por razones hereditarias, cualquier variedad seleccionada tendrá a propagarse en su forma nueva y modificada. Es decir, es el cambio en consecuencia de estos procesos en la siguiente generación, o generación tras generación, el que caracteriza el proceso evolutivo por selección natural. Ahí tenemos los puntos fundamentales. En todas las especies se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. En promedio, tendría que haber un descendiente por individuo si la reproducción es asexuada, o dos descendientes por cada par de individuos si la reproducción es asexuada. Es decir, el número de casilleros que ocupan a la siguiente generación es el mismo que la generación actual si la población es constante. Como decimos, si la población está muy por debajo del potencial de supervivencia en su ambiente, rápidamente la reproducción en unas pocas generaciones la llevará a ese límite y el problema se plantea de inmediato. Darwin y Wallace ponen ejemplos de especies y de su enorme potencial reproducción y como si ese potencial se realizase, la población crecería exponencialmente, algo que es naturalmente imposible. Los organismos difieren, por razones diversas, en su capacidad de sobrevivir y a la larga reproducirse. Y en parte esas diferencias tienen que ver con su acervo genético. En parte, no tiene que ser una diferencia absolutamente 100% entre comillas determinada por los genes. Raramente lo es. Aquellos genotipos que a través de su efecto en el fenotipo promueven la supervivencia y la reproducción estarán presentes en exceso en la etapa reproductiva y van a contribuir más de lo esperado por azar, desproporcionadamente, a la descendencia de la siguiente generación. En términos genéticos, los alelos o combinaciones alélicas que potencian la supervivencia y la reproducción van a incrementar gradualmente su frecuencia, a no ser que ya estemos en una fase de equilibrio, donde las fuerzas contrapuestas se equilibran. Eso veremos por la vía de los ejemplos un poco más adelante qué significa. Esta figura clásica se refiere a un ejemplo también clásico y lo primero que vemos en el panel central son los dos fenotipos de los que estamos hablando. Rápidamente vemos también que este fenotipo moteado contrasta con este sustrato y se ve claramente aquí también en una corteza de árbol pareja en su coloración. Con un poco más de cuidado podemos ver que aquí está el otro fenotipo, pero que es mimético en este ambiente. En el panel de abajo vemos cómo esta forma moteada, a diferencia de la forma negra o melánica, es mimética en este otro ambiente donde la corteza de los árboles tiene líquenes y la diversidad de epífitas, mientras que esta de aquí es claramente contrastante y visible. Este es el ejemplo del llamado melanismo industrial y la historia es que esta especie de polilla es típicamente moteada y hay registros en colecciones de hace siglos y observaciones naturales que este es el fenotipo ampliamente dominante. Cada tanto, dominante en el sentido más frecuente, cada tanto aparecen en los registros, desde antes de la revolución industrial, este fenotipo melánico, por cierto los cambios de coloración aún abruptos y la aparición de melanismo es un fenómeno muy ampliamente distribuido en las especies, casi no hay especie a la cual no se conozca algún registro de este tipo. Pero esto era una rareza hasta la revolución industrial en Inglaterra, donde la contaminación empezó a reducir la frecuencia, la presencia de líquenes en los árboles, en los sustratos, en las zonas cercanas a las grandes industrias, a las grandes ciudades industriales del Reino Unido, y en este contexto, sabemos hoy por depredación, por aves sobre todo, empezó a operar la selección natural en contra de esta variante, que antes era mimética, en los ambientes naturales, preindustriales, y a favor, por tanto, de esta forma, que pasó a ser la forma mimética. Entonces aumentó la frecuencia de melanismo y se redujo la frecuencia del fenotipo original, silvestre. Cuando empezaron los esfuerzos de descontaminación y mitigación de la contaminación industrial clásica, basada en la quema del carbón, los ambientes empezaron a revertir de esta situación a esta situación, volvió a cooperar la selección natural en contra de la forma original, que volvió a ser mimética, en los ambientes nuevamente descontaminados, digamos así, y por lo tanto empezó a decrecer nuevamente esta forma de melanismo industrial. En el camino se hicieron experimentos clásicos, colocando polillas, en este estilo, en distintos sustratos, y observando la frecuencia de depredación, sobre todo de aves, para comprobar que el agente causal de la selección diferencial era la depredación de aves en un agente importante, y además que ese agente operaba de manera distinta en ambientes de este tipo, con respecto a ambientes de este tipo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de repasar las condiciones para que ocurra la selección natural y empezar a aplicarlo primero a casos de base genética simple, un gen con los pocos alelos, y después, en la segunda clase de este tema, sobre caracteres de base más compleja, genética más compleja, caracteres multigénicos. Bueno, revisamos las condiciones para que haya selección natural. Tiene que haber variación heredable, en parte heredable, que influye en la probabilidad de dejar más descendencia. Esa variación fenotípica es una característica individual, el fenotipo es una característica individual, y la variación es una característica de la población. Parte de esa variación, de esas diferencias fenotípicas que observamos, tiene que tener un componente heredable. Quiere decir que el carácter y la variación entre individuos está influido parcialmente por la herencia. No significa que esté determinado o fijado por la herencia. Y tiene que haber una relación causal, no casual, pero probabilística, entre la probabilidad de subir y reproducirse con dicha variación fenotípica. ¿De acuerdo? Una definición de selección un poco más amplia, que intenta ser aplicable a cualquier tipo de unidad biológica que podemos considerar individuos, no solamente organismos, pero que también se aplica a organismos, resume esas características de esta manera. La selección es la interacción entre la variación heredable, de caracteres fenotípicos emergentes. ¿Emergentes de qué? De el nivel de organización de los individuos, que en nuestro ejemplo van a ser organismos. Y el ambiente, que causa diferencias en las tasas de nacimiento o muerte entre individuos a un nivel dado. Por ejemplo, los genes o el genoma de esas polillas no tienen color. El color es un carácter emergente que tiene una base heredable, al menos parcial, es un carácter emergente, decimos, de los organismos, esos individuos. Y causa efectivamente diferencias en las probabilidades de nacimiento o muerte en relación con el ambiente. Ahí vemos cómo se aplica esta definición. Sabemos que la variación genética surge por mutación y se presenta de distintos modos, de distintas combinaciones, la redundancia es por recombinación. Esta variación es al azar, no en un sentido general, no podemos parar y poner un punto acá. Es al azar con respecto a la dirección o el valor de la adaptación. El genoma, o los agentes mutagénicos, o el sistema de reproducción, de copiado y replicación y reparación del ADN, no tiene forma de saber si una eventual mutación tendrá un efecto fenotípico favorable o desfavorable. Quiere decir que con respecto a ese aspecto son al azar. pueden ser deterministas en ningún otro sentido o pueden ser entendidas y con sus probabilidades y sus leyes de acuerdo a los agentes mutagénicos, el sistema de replicación, el sistema de reparación, etc. Pero no influye en esos aspectos la eventual adaptabilidad o valor adaptativo de las mutaciones. En ese sentido, muy importante son al azar, no en un sentido genérico. La eficacia darwiniana, a veces se le dice fitness, tomando la expresión del inglés, es una medida, fitness es ajuste, por cierto, es una medida del éxito reproductivo, específicamente. Aquellos individuos que dejan el mayor número de descendencias, aquellas clases de individuos que llegan a la madurez, tienden a ser los más adaptados. Es lo que decía Darwin. Esto se puede casar de varias formas. Puede haber supervivencia, inmortalidad, subcontracada, diferenciales. Del nacimiento o de la concepción a la edad reproductiva, a la vida adulta. Además puede haber fertilidad o fecundidad diferencial. Los individuos tienen que tener un potencial reproductivo más o menos amplio y eso puede variar entre individuos. Y puede haber un éxito de apareamiento diferencial. Y a esto Darwin le llamó selección sexual. Es decir, el éxito neto depende de la supervivencia, por supuesto, si no se sobrevive, no hay reproducción. Depende de la fecundidad, que también afecta la reproducción, y depende del éxito en el hecho reproductivo que está asociado al cortejo, al apareamiento, incluso puede haber descuidado parental. Todos esos elementos son como componentes o aspectos de una ventaja o desventaja neta que tendrán ciertos tipos de individuos, bajo condiciones complejas y a veces cambiantes, en este juego darwiniano de la competencia selectiva. Hay una relación entre selección natural y evolución y una relación también con la adaptación, pero no son todos homogéneos. Por ejemplo, el concepto de selección natural en su origen fue el intento de explicar el diseño de los organismos, el diseño visiblemente adaptado a un modo de vida, un modo de supervivencia y reproducción, por mecanismos naturales, el nombre de selección natural, en lugar de atribuir el diseño a la concepción de un diseñador, de un creador, digamos así. Visto desde el punto de vista evolutivo, la selección natural es un proceso cuyas consecuencias son la adaptación biológica. La adaptación es el producto de la selección natural. Antes del evolucionismo, la adaptación, el diseño, eran un fenómeno que requería una explicación y que tradicionalmente se buscaba por fuera del mundo natural, se buscaba una explicación de diseños sobrenatural. Pero la selección natural como proceso puede explicar tanto el cambio, el cambio evolutivo, naturalmente que es su propósito principal, pero también puede resultar en la ausencia de cambio. Por ejemplo, si tenemos una característica que ya se encuentra en el óptimo relativo con respecto a las condiciones ambientales y al estilo de vida de la especie, muchas variaciones que aparezcan pueden ser menos favorables que la que ya domina la población. Y en ese caso la selección opera en contra de esas innovaciones y mantiene, por así decirlo, el estatus quo. Se entiende que esa adaptación que se está manteniendo por selección negativa fue el resultado de una evolución positiva previa. Pero llegado a ese punto, la selección puede operar, y eso es muy común, en contra de nuevas variantes. Además, puede haber evolución, hoy sabemos muy bien, sin selección. Hay fluctuaciones y cambios que son al azar, y otros procesos como la deriva genética y el flujo génico influyen en el curso evolutivo de las poblaciones sin que esté involucrada necesariamente la selección natural. Y además, bueno, como el ejemplo de la ausencia de cambio, la selección natural puede frenar temporariamente la evolución, mantiene un equilibrio en la población, y de eso veremos algunos ejemplos de inmediato. La selección, fíjense, es un tipo de proceso bien definido, si lo cumplen esas tres condiciones, la selección es un coronario o una consecuencia, pero puede tomar muy distintas formas. El concepto general se manifiesta de distintas maneras, por eso hay tipos de selección, hay varias clasificaciones que no son excluyentes de tipos de selección para tratar de precisar un poquito varias de las posibilidades de las distintas formas que puede tomar la selección en la práctica. Por ejemplo, y ya lo mencionaba Darwin en su trabajo de 1858, la selección puede ser sexual y no sexual. Hay características que pueden ser resultado de la selección, pero no por su aporte a la supervivencia, sino por su aporte al cortejo, la competencia por la reproducción. Un ejemplo bien conocido en aquella época son las astas de los machos en los sérvios, en los siervos. No son una adaptación al ambiente así en general, sino al entorno y el contexto particular de la competencia macho-macho y la selección sexual. Y está la selección no sexual, que es la que tiene que ver con el ambiente, sacando por un momento del ambiente los aspectos reproductivos. También, como planteamos en la diapositiva anterior, la selección puede ser positiva a favor de alguna variante o variantes que aparecen en la población o puede ser negativa manteniendo el status quo y actuando en contra de variantes que desvían a los fenotipos de un óptimo que ya se ha alcanzado. Estas cosas, por supuesto, además, coexisten según la característica que estamos estudiando. Y después hay otro criterio de clasificación que tiene que ver con la trayectoria que resulta de la selección operando en las poblaciones. La selección puede ser direccional, moviendo las fichas de un estado a otro en una cierta dirección definida. La selección puede ser estabilizadora, mantiene un cierto equilibrio, como veremos, de condiciones que ya se han alcanzado. Puede ser disruptiva cuando se favorecen los extremos y además no tiene por qué ser fija en su tendencia. Puede depender de la frecuencia de los fenotipos que estamos estudiando, puede depender de la densidad, etc. Por ejemplo, un fenotipo que otorga cierta protección por camuflaje será más difícilmente detectado cuanto más infrecuente sea. Porque los depredadores también aprenden a reconocer las variantes. Quiere decir que esa selectividad, ese valor adaptativo de un fenotipo que otorga una protección por camuflaje va a ser dependiente de la frecuencia. ¿Está claro? Entonces, podemos ver algunas características de modos de selección y cómo se visualiza su relación con los caracteres y su variación y también cómo se visualiza su efecto con respecto al tiempo. La selección direccional es la que mueve el rango de variación de la población en una cierta dirección. Cualquiera de las dos en este esquemita donde la característica tiene una sola dimensión. Eso se puede generalizar a múltiples dimensiones. La selección estabilizadora mantiene los óptimos en contra de cosas que se desvían de esos óptimos. Estamos pensando en caracteres continuos acá. Si hubiera caracteres discretos podemos hacer esquemas análogos. ¿Por qué? Bueno, la eficacia relativa de los fenotipos en este caso está centrada en el entorno de la media de la población mientras que en este caso está alejada en una cierta dirección y aumenta la dirección hacia la izquierda en esta izquierda. En este caso la selección se mantendría las condiciones estables básicamente mantendría el estatus quo mientras que desviaría el fenotipo hacia valores menores. Y ahí pueden ver después cuando quieran la selección disruptiva donde son los extremos los que son favorecidos y no el punto medio. Esto puede pasar cuando hay dos ambientes contrastantes donde en realidad el promedio no es bueno ni en uno ni en otro ambiente y son los extremos los que son favorecidos en forma direccional en cada uno de los ambientes pero distinta en uno y otro. Un ejemplo de selección dependiente de la frecuencia una curiosidad biológica tenemos ciclos que se alimentan de escamas en los peces y tienen una morforogía que es asimétrica en la boca y tiene bases genéticas simples. Entonces imaginemos que estos pececitos van a depredar sobre las escamas de este pez más grande en uno u otro lado. Bueno, la asimetría tiene que ver con la depredación que es más favorable una forma simétrica de un lado y otra forma simétrica del otro. Está claro que depende de la frecuencia porque si todos comen de este lado hay ventajas para aquellos pocos que pueden comer del otro lado y tienen la otra asimetría de la boca y entonces la asimetría va a favorecer un equilibrio de frecuencias de estas formas asimétricas. Pero más en general recordemos que las relaciones que estamos estudiando son complejas. Tenemos por un lado la relación entre el genotipo y el fenotipo. No solo el fenotipo depende también del ambiente. Hay pigmentos que no se pueden sintetizar si no están las materias primas digamos entre los recursos disponibles para el organismo. No solo es compleja la relación entre genotipo y fenotipo. También fíjense de aquí a aquí en esta flechita tan simple interviene la regulación de la expresión génica interacciones fisiológicas tanto dentro del organismo como con nutrientes y otros factores ambientales y durante el desarrollo del organismo. Esto va cambiando a lo largo del desarrollo embrionario. Y el fenotipo en su vínculo con el ambiente y la virtud de Arroyana también tiene vínculos complejos. Hay otros individuos de la misma especie hay cambios en la disponibilidad de recursos hay condiciones abióticas la temperatura la humedad la disponibilidad de nutrientes que van cambiando de modo que estas relaciones también son complejas. Entonces la selección natural tiene una definición simple y clara pero su manifestación en la práctica depende de cómo son estas relaciones complejas entre genotipo y ambiente y por tanto actitudes darwinianas. La selección natural puede estudiarse de varias formas acá están enumerados algunos métodos hay muchos otros uno por supuesto se hablaba de supervivencia y reproducción podemos trazar demográficamente cómo es el éxito reproductivo y la supervivencia a lo largo del tiempo en la población. esto requiere tiempo seguir el proceso si el tiempo generacional es un año este va a ser un estudio necesariamente multianual y los hay. Otros son experimentos de selección artificial hacer experimentos donde se presionan a las poblaciones por selección artificial en condiciones opuestas para demostrar si hay una respuesta a la selección que requiere heredabilidad en qué dirección existe incluso después se puede complementar con cruzamientos entre líneas divergentes para entender mejor las bases genéticas de la divergencia y eso se puede asociar en términos más modernos con marcadores de divergencia en el genoma para ver también qué genes están involucrados en el aporte genómico o genotípico a esa divergencia fenotípica otra forma muy ingeniosa y tradicional es el usar modelos puedo observar aquellas polillas melánicas o moteadas en su ambiente y eso se ha hecho pero puedo también poder modelos artificiales de plástico pintados a medida y estudiar la depredación sobre esos modelos los disemino en el campo en ciertas condiciones y voy a ver qué pasó al cabo de cierto tiempo cuántos ataques han sufrido esos modelos otro es el buscar una asociación entre genotipo y fenotipo y hoy se usa hace mucho a nivel genómico estudiar o identificar genes o regiones que contribuyen desproporcionadamente al fenotipo de interés y examinar si esas contribuciones muestran huellas de la acción de la selección natural si el fenotipo está bajo selección o ha estado bajo selección de distintos tipos y a ese fenotipo contribuyen desproporcionadamente ciertas regiones del genoma esa selección fenotípica arrastrará consigo cambios asociados a nivel génico genómico y eso lo podemos estudiar en forma directa en el día de hoy en esta época también podemos y eso lo vamos a usar en breve en casos de selección fuerte ver si hay apartamiento de lo esperado bajo modelos nulos como son el modelo de Harry Weinberg o el modelo de Fisher-Wright de este primer caso vamos a ver un ejemplo que es ya clásico en el resto de esta clase el ejemplo que vamos a usar que ha dado lugar a muchísimos estudios genéticos y de selección natural en humanos es el ejemplo de genes que hacen a la resistencia a la malaria esto es un mapa de incidencia de la malaria aquí hace unos 100 años y esto es un mapa de frecuencia de un alelo particular que ya vamos a estudiar que genera una enfermedad que es la llamada anemia falsiforme falsiforme quiere decir en forma de os y es que esta dolencia de base genética resulta en glóbulos rojos deformados con una morfología anómala que a su vez le genera una pobre capacidad de captación de oxígeno y genera una anemia por cierto muy grave hay una aceleración geográfica entre la frecuencia de esa enfermedad y el alelo que está detrás y la presencia o ausencia de malaria como factor de incidencia en las poblaciones humanas de paso podemos observar que si el mapa de la malaria cambia por distintas acciones humanas entonces puede cambiar el contexto geográfico y selectivo sobre este gen como veremos en un momento la anemia falsiforme hoy sabemos está causada por una única mutación que cambia un aminoácido en la posición 6 de la beta globina o sea la cadena beta de la hemoglobina que está codificada por un gen tiene una mutación que es una mutación que cambia la traducción en concreto el alelo silvestre más común llamémosle el normal tiene una glutamina en ese sitio mientras que hay una mutación que cambia esa glutamina a valina en los individuos que tienen esta mutación se llama el alelo S por sickle cell forma de O esto tiene consecuencias en cascada en la estructura terciaria y cuaternaria de la hemoglobina la hemoglobina normal forma sus tetrámeros dos alfaglobinas dos betaglobinas asociadas como saben en torno al núcleo de hierro mientras que la hemoglobina mutada tiene otra conformación y termina formando aglomeraciones de este tipo como la hemoglobina tiene una alta concentración en los glóbulos rojos entonces esta diferencia a nivel de conformación que a su vez se basa en la única diferencia aminoacídica resulta en glóbulos rojos que en lugar de ser en forma en la forma conocida y normal tienen esta forma deformada y esto genera anemia grave porque estos glóbulos rojos no pueden captar oxígeno con la misma eficiencia que los glóbulos rojos normales así que tienen una cascada de consecuencias desde la mutación puntual hasta el fenotipo la anemia mediada por la morfología de las células más relevantes para el transporte de oxígeno en nuestro cuerpo muy bien esa es la base de esta anemia falsiforme lo que era un misterio era por qué la frecuencia de este gen que genera anemia falsiforme era relativamente alta en poblaciones naturales y una de las primeras pistas que apareció era que esa abundancia estaba asociada con la geografía de manera que era más importante en poblaciones donde la malaria tenía una incidencia importante en la vida humana esa es la correspondencia en cuestión visto en otro mapa este es un mapa de incidencia de malaria más en blanco y negro digamos así y este es un mapa de frecuencia del alelo S que da lular está asociado a la anemia falsiforme vamos a hablar de eficacia arwiniana y coeficiente de selección para poder aplicarlo este ejemplo con los datos biomédicos e incidencia epidemiológica digamos así tenemos la eficacia absoluta que es simplemente qué porcentaje o proporción de individuos sobreviven con respecto a qué con respecto a lo esperado como esto resultó ser un caso de base genética sencilla lo esperado lo estimamos en base al modelo de Harry Weinberg ¿de acuerdo? y tenemos la eficacia relativa donde la eficacia absoluta de cada genotipo o fenotipo en este caso es un genotipo la vamos a calcular en relación al óptimo a que tenga mayor eficacia absoluta ¿sí? le vamos a dar coeficiente de selección a la diferencia entre la eficacia de un genotipo o fenotipo particular y el óptimo o sea que siempre va a ser una selección en contra de la variante que estamos considerando por supuesto en el caso del genotipo óptimo el coeficiente de selección en su contra es 0 y va a tener su eficacia arboniana igual a 1 la selección en este caso es una quita a esa eficacia de referencia ponemos unos datos ya clásicos hay muchísimos otros datos sobre este gen en humanos y acá tenemos los tres genotipos de interés resulta ser que la nema flaciforme tiene una base genética simple es la beta-globina y esa mutación particular de la beta-globina así que tenemos tres genotipos el silvestre de A grande A grande el eteocigota para el alelo A grande y el alelo S de la nema flaciforme y el homocigota para el alelo S el que causa la nema flaciforme en términos de anemia estos individuos homocigotas son los que tienen la nema flaciforme como enfermedad grave mientras que los eteocigotas no padecen anemia es suficiente tener una copia del gen normal para que la conformación de la hemoglobina sea suficientemente estable y parecida a la normal y evitar la anemia pero sistemáticamente los homocigotas para el alelo S son gravemente anémicos si miramos la supervivencia vamos a ver los siguientes datos demográficos y cómo se hacen los cálculos sencillos los conteos observados en la población las frecuencias en base a una muestra de 12.000 y tantos individuos son 9.365 homocigotas para el alelo A esto se puede genotipar en forma sencilla 2.993 individuos en esta muestra son heterocigotas y 29 estos son adultos son homocigotas para el alelo S se infiere de aquí haciendo cuentas que la frecuencia del alelo A grande es de un 87 y pico por ciento esto se calcula simplemente haciendo dos veces el número de homocigotas más una vez el número de heterocigotas porque estos tienen una sola copia del alelo A grande dividido dos veces el total porque estamos hablando de individuos diploides para contar el número de alelos y ese es el resultado la frecuencia del alelo S es la diferencia es el complemento y aquí tenemos los valores de referencia ¿para qué? para calcular las frecuencias esperadas bajo el equilibrio de Hardy-Weinberg ¿sí? p cuadrado multiplicado por 12.387 ¿sí? q cuadrado y 2pq los célebres resultados esperados para este equilibrio bueno vamos a ver las relaciones observado y esperado bueno en este caso tenemos un cierto déficit de observados con respecto a lo esperado observamos un 98% de lo esperado en números redondos en el caso de heterocigotas tenemos un exceso de un 12% con respecto a lo esperado y en el caso de los homocigotas para la LOS el de la anemia falsiforme ¿sí? tenemos solamente un 15 y poco por ciento de lo esperado la eficacia relativa ya lo dijimos es la eficacia relativa al óptimo el óptimo es el más eficaz así que en este caso el óptimo con respecto al finismo tiene eficacia de uno por convención podríamos usar la eficacia relativa a cualquier otro genotipo pero usamos este en este caso por conveniencia y aquí vemos cuán menos eficientes relativos a este óptimo son los otros dos genotipos y vemos que este tiene un coeficiente de selección en su contra de un 12% aproximadamente y este en cambio tiene de un 86% ¿está bien? esas son las eficacias relativas este es el balance darwiniano con respecto a estos tres genotipos así ve la selección natural la eficacia darwiniana relativa de cada uno de los tres ¿sí? ahora podemos gracias a que este caso ha sido estudiado en detalle podemos saber las causas los factores que están detrás de esta eficacia ¿sí? y básicamente el ejemplo lo que indica es lo siguiente los individuos homocigotas para la luna grande no padecen anemia pero tampoco son resistentes a la malaria en el otro extremo los individuos homocigotas para la ley lo S son fuertemente anémicos ¿sí? y ese anemia es tan grave que de hecho están bajo presión fuerte para la supervivencia y por supuesto para la reproducción desde el punto de vista adaptativo son fuertemente inadaptados pero sucede que el heterocigota en este caso es una especie de óptimo porque tienen resistencia a la malaria este cambio conformacional es útil en una de las versiones posibles para este individuo de la hemoglobina es suficiente para reducir fuertemente la posibilidad de infección por el parásito que genera la malaria ¿sí? el depanazoma correspondiente pero la única copia disponible de cada dos copias de la versión normal de la hemoglobina es suficiente para rescatar al individuo del riesgo de anemia entonces en estas condiciones este heterocigota ni es anémico ni es susceptible de la malaria y constituye por tanto el óptimo relativo más claro para este sistema genético simple como consecuencia podemos ver sistemáticamente la selección natural favorece los heterocigotas en contra de los dos homocigotas pero sobre todo por supuesto en contra del homocigota paralelo S que es fuertemente seleccionado en contra en estas condiciones pueden imaginar también como estas son condiciones diría Darwin complejas y a veces cambiantes si eliminamos o reducimos el impacto de la malaria entonces esta ventaja del heterocigota puede reducirse fuertemente si eliminamos por métodos farmacológicos el efecto negativo de la anemia entonces esta selección fuertemente en contra puede ser mitigada por manejo médico digamos así pero este es un equilibrio esta es una medida perdón tomada en condiciones donde la malaria es persistente y sin tratamiento para la anemia entonces esto es lo que llamamos un polimorfismo balanceado o selección equilibradora o estabilizadora porque como veremos en estas condiciones hay un óptimo relativo hay un equilibrio relativo que tiende a mantenerse entre las frecuencias de los alelos y a través del éxito darwiniano relativo de cada uno de los genotipos correspondientes ¿de acuerdo? a pesar de que la selección actúa en su contra los homocigotas de uno u otro sistema no desaparecen porque la reproducción de los heterocigotas permanentemente produce homocigotas como resultado de la segregación mendeliana ¿de acuerdo? quiere decir que aún una polosidad artificial formada exclusivamente por heterocigotas va a estar produciendo homocigotas de ambos tipos en forma permanente y el sistema entonces cuenta con la presencia de homocigotas en forma permanente naturalmente naturalmente la selección en contra de los heterocigotas no es homogénea es fuertemente en contra del homocigota SS y menos fuertemente en contra del homocigota AA ¿sí? este polimorfismo será estable a diferencia de un polimorfismo neutral como lo que estudiamos en las clases pasadas ¿sí? y persistirá mientras el régimen selectivo que lo mantiene persista si las condiciones cambian este polimorfismo puede perder ese equilibrio o desplazarse y modificarse una característica de este régimen selectivo es que el equilibrio con el resultante durará tanto como se mantenga o sea se ha mantenido habrá durado tanto como se ha mantenido el régimen selectivo en cuestión así como cambiar el régimen selectivo puede modificar este polimorfismo y su equilibrio si el régimen selectivo tiene una larga historia va a mantener estos equilibrios durante ese tiempo cabe decir también que el régimen selectivo no requiere solo de un ambiente determinado la malaria como factor de presión selectiva requiere de la variación fenotípica heredable al menos en parte en este caso es un sistema genético simple ¿sí? sobre el cual operar es una interacción entre fenotipo y en este caso mediado claramente por los genotipos que están detrás y el ambiente quiere decir que si tenemos un ambiente con malaria y no están los genes y sus alelos disponibles para proveer diferencias en la resistencia a esa malaria no hay selección hay oportunidades para la selección pero no hay selección y eso pasa en el mundo en regiones donde no hay genes vinculados o que confieren resistencia a la malaria habrán visto que el esquema geográfico que planteamos es todo del viejo mundo bueno entonces acá está la eficacia relativa y acá están las características fenotípicas relevantes es la resistencia por un lado y la anemia por otro podemos simular estas estas condiciones y lo vamos a hacer un poco más adelante pero antes de eso vamos a introducir un nuevo alelo también de la beta globina que introduce un giro un poquito distinto a la historia este alelo es el llamado alelo C y tiene unas características conocidas es un alelo de muy baja frecuencia pero como tenemos mucho interés en nosotros mismos los humanos ha sido estudiado lo suficiente para poder entenderlo fíjense que el homocigota para el alelo C es resistente a la malaria y no padece de anemia en principio y en teoría un homocigota es mucho mejor que un heterocigota para si tiene el fenotipo ventajoso porque podemos tener una línea de homocigotas puros manteniendo la ventaja y no se generarán por reproducción heterocigotas en principio ¿de acuerdo? ahora vamos a ver en qué condiciones se combina ese alelo con otros alelos en la población y qué resultados tiene bueno el heterocigota con S es anémico es mucho menos eficiente desde el punto de vista de la buniano y el heterocigota con A es susceptible de la malaria quiere decir que esta virtud del alelo C solamente se manifiesta en los homocigotas para ese alelo ahora bien este alelo si bien en principio sería el alelo óptimo la solución a los problemas se mantiene en bajísima frecuencia en las poblaciones y para entender por qué hay que entender la selección no como un estado de situación sino como un proceso por eso favorecemos el concepto de selección como un proceso que resulta como consecuencia de las tres condiciones necesarias y suficientes que ya definimos ¿sí? la solución es así sabemos que el alelo silvestre más común es el alelo A ¿sí? cuando una población imaginemos una población ancestral que solamente tiene A cuando aparece un alelo tipo S aparece en una única copia en principio en la población así que aparece en una heterocigota si bien ese alelo S está en una única copia y tiene altos riesgos de desaparecer por azar tan pronto como apareció por mutación ¿sí? desaparecer por deriva genética digamos nosotros decimos si bien ese alelo está en una única copia inicial está presentado por así decirlo en una forma fenotípica que es resistente a la manera y ya confiere una ventaja quiere decir que aunque está en riesgo por su bajísima frecuencia la selección empuja a su favor empuja hacia un aumento de frecuencia en esas condiciones ¿sí? en cambio si aparece un una mutación de tipo C por ejemplo en la forma AC ¿sí? está en una bajísima frecuencia o sea ya corre el mismo riesgo del S de ser eliminado por azar por deriva genética pero además la selección actúa en contra de ese alelo ¿sí? tiene un 10% de selección en su contra con respecto al homocigota para A ¿sí? esto significa que ese alelo está empujado hacia la extinción tanto por el azar por su bajísima frecuencia como por la selección la selección opera en contra del alelo óptimo porque ese óptimo solamente se manifiesta cuando el alelo está en suficientemente altas frecuencias como para producir homocigotas ¿de acuerdo? bien quiere decir que este alelo en estas condiciones ha aparecido y es una rareza que ande a algunas poblaciones en bajísima frecuencia ¿sí? pero la selección básicamente actúa en su contra en virtud de las frecuencias y por tanto de que se presenta siempre o casi siempre en su forma heterocigótica solamente conocemos estos homocigotas CC en pequeñas poblaciones donde hay un aumento local de la frecuencia suficiente para que hayan emergido homocigotas bueno eso tenemos resumido lo que acabamos de razonar para que lo tengan en los registros ¿sí? y lo importante es que la selección no es un proceso optimizador en el sentido absoluto sino que es un proceso temporal donde hay una secuencia de eventos y el orden histórico en que han surgido los genotipos condiciona la dinámica de mantenimiento de polimorfismo o de fijación de variantes o más en general de las probabilidades de éxito de amplificación en la población de mutantes favorables si nosotros pudiéramos inyectar al hilo C a alta frecuencia cambiaría el panorama ya hay suficientes homocigotas y entonces el curso de la selección podría llevar a ese nuevo óptimo mientras la inyección se lleva a la mutación entra en el juego en bajísimas frecuencias y además con selección en contra porque entra en el juego en forma de heterocigotas lo importante es que la selección como proceso opera sobre lo que existe en las condiciones del momento en forma vamos a decir instantánea en cada generación no hay visión a futuro este ahora me favorece pero quien sabe dentro de un tiempo lo voy a abordar igual y está por tanto la selección sujeta a restricciones de tipo histórico vamos a hablar de un gen adicional que confiere resistencia a la malaria hay muchísimos por cierto documentados en la literatura pero vamos a hablar de este porque sucede que en el día de ayer mientras se grababa esta clase apareció un trabajo sobre este este caso les cuento brevemente de qué se trata hace mucho tiempo se sabe que un grupo sanguíneo llamado DANTU relativamente raro confiere una importante resistencia a la malaria lo que ha hecho este trabajo es documentar las bases fisiológicas de esa condición que no eran conocidas acá tenemos y esto se hace en forma experimental estudiando varias propiedades elegí una que es la proporción de invasión por el parásito por el tripanosoma a glóbulos rojos en condiciones experimentales experimentos que varían desde acá te has tomado un resultado particular pero básicamente tenemos tres genotipos el silvestre que no tiene ninguna copia de este alelo tipo DANTU el heterocigota que tiene una copia del alelo silvestre y otra de este alelo raro y el homocigota para DANTU lo que se ve es que en experimentos controlados la proporción de células invadidas por tripanosomas varía de manera que el homocigota para el alelo A el silvestre tiene una cierta proporción de algo menos del 40% de células invadidas en las condiciones del experimento el heterocigota tiene un valor intermedio y el homocigota para DANTU es el que mayor resistencia o mayores dificultades ofrece a la hora de la invasión por parte de los parásitos invasión de glóbulos rojos bueno además este estudio establece cuáles son las condiciones de tensión fisiológicas que confiere este alelo al glóbulo rojo y que permiten a su vez una mayor resistencia y una menor probabilidad de invasión por parte del parásito ¿de acuerdo? en este caso la selección operaría en favor del homocigota paralelo DANTU ¿sí? a través de sus efectos fisiológicos que aporta al glóbulo rojo ¿está claro? el heterocigota es intermedio y el homocigota paralelo silvestre es el menos resistente en este sentido ahí tienen un ejemplo adicional vamos a parar acá esta clase y seguimos con una clase separada para completar el tema ¿sí? ¿sí? ¿sí?